Vamos a ver qué tal está el juego, por un dust este, por un dust Vale, ahora empezamos Es el juego más fácil para ti Se juega el segundo Es el juego más fácil para ti vamos a ir esquipeando parece ser porque se quedaba ahí pillado es tiempo para empezar nuestra gran aventura tenemos ahí los controles no es que están vinculados pues los tengo que poner yo posiblemente estén ya vindeados del player te vas aquí y te lleva directamente y no, no estamos como dices pero te vas aquí y te lleva de momento a la quest puedo poner un momento lo del teclado antes creo que me pongo aquí en la cruceta controlador de movimiento WASD ya está listo vale, ya lo tengo vale, ya lo tengo WASD bueno, lo he puesto un poco más para el lado hay más las letras un segundo lo pongo un poco así ahora está bien hay WASD vale vamos a visitar los mercaderes ya me han dicho que el reroll sería en 10 minutos tenemos un reroll infinito que hay pero luego aparte si la gente quiere hacer más reroll lo que queremos ver es el gameplay sobre todo lo que quiere ver la gente el grupo está buscando información sobre el robo en el mercado pero a este parece que quiere puedo usar un personaje para especificar una acción que harán por este la persona que puede usar ataques básicos y kills algunos incluso pueden hacer knockbacks primero dentro de que Galston usa su knockback para pusiar al enemigo atrás un espacio knockback voy a cambiar el momento del reroll porque te apoyo aquí bastante voy a poner aquí abajo tapo gran parte parece que lo pongamos aquí y que le metamos el empujón al del otro lado en medio nos estábamos nos estábamos dando como ven vamos al otro y esto es un ataque como vamos a empujar con este al otro para atrás lo va a colocar aquí detrás y esta como hace le pega lo que hay detrás también le pegará la bomba y la bomba pues me agrada todo ¿no? para hacían va de estar no mete para atrás esta viene le pega le pega a él y al atrás y la bomba explote el combate no puede ser para todo el mundo ¿vale? puede ser más complicado de lo que mate uno con los jugadores de juego gacha ¿vale? se puede entender ¿no? pero lo veo entretenido el sistema de combate el del uno era parecido y esa estaba en el uno esta solamente todos estaban en el uno ¿no? 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 ¿que son los que te he随ado? ¿no? la bomba ¿no? Como principal, puede ser. Me gusta gustar los movimientos, gráficos, y seguimos tirando. ¿Qué? Los aliados. Podemos ver a quién va a atacar, el rango de su ataque. Se ataca siempre a lo de atrás. No queremos poner el personaje con defensas débiles detrás. La bomba por lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer el empujón como antes. Este. Y la otra que tiene la habilidad. Con ataque y revientan ahí. Si hubiesen puesto la... Le pegan al tanque. O tiene el efecto de saltarse un aliado. Puedo darle a atacar porque la bomba ya lo paga, ¿no? ¡Vamos! No. No le encontré a la sugerencia. ¡Vamos! No sé si dicen que el mejor de este juego no hay esto. Puedo escuchar. Tengo contigo. Seguimos al personaje. Dijo que conocí. Y si likenete. Y si. Para atrás. Vamos. Realmente la diferencia del 1 al 2 en el 1 era la típica de pantallas, no había uno, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, aquí hemos hecho un mundo directamente, es bastante distinto eso. Así es, esto es tu opción. Tenían habilidades únicas que se pareciera en robar. Vamos a fallar. Vamos a fallar. Así es, es como una historia de la historia de los Summons. Lo que tenemos que ver todos es lo del tema de los Summons. No, pero lo de fallar lo he dicho en plan porque se ha visto como que le caía una gota de agua, un poco de fallo. Lo que pasa es que no, que no había fallado. No, 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 no. No, 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 no. Este es otro combate, probablemente sea otro personaje, ¿no? Podemos cambiarlo el orden de los personajes para atacar, ¿no? ok y el wolfo ha quedado con sus skins nos moríamos con Carston para que le doy las opciones Pero creo que esta mal hecho Bueno, me dice que si Pero creo que esta mal hecho Esta dice que la van a apretar esta bomba No, si que la Que también hace lo de esquipear al primero Más, más que más, más diamantes de estos Pongo que darán para los summons Ahora después No está nada Bárbara La atriz Y un bicho bomba Una bomba como las que hemos visto antes Pero le va pegada Bueno, tenemos que destruir esto, ¿no? Que por lo que parece Hace un área completa Esta aquí Ponemos la primera Clicamos y le damos a esto de aquí Por eso petamos las bombas Bueno, la Beatriz aquí Nos explica que Tiene un counter contra el El tío este Daño fijo, físico y mágico Y esta entonces la ponemos atrás, ¿no? Deja la razón Así que lo dejamos aquí Vamos Y vamos a empezar Con eso igual lo limpian ya Buenas pistas, ¿no? Buenas pistas, ¿no? Buenas pistas Que no me da juego Aquí leen la defensiva, ¿no? A veces estampa el solo Se queda vivo Que por lo menos dar a atacar, parece Que acaben con este Ya está Pues está claro que el tema De los gráficos De animaciones y demás Es lo que a más gente llamará ¿No, del juego? El completamente parece Bastante entretenido Al bicho bomba este Que le doy bomba Opa, además, ¿no? Aquí no pueden enseñar A estampa Al bicho este Es creerdo bomba No, 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 no lo enseñan No dejan jugar Manual a nosotros, ¿vale? Por Eh Claro, es que lo mejor aquí es Hacer el knockback Con este primero para este para atrás, estampar aquí el otro y más o menos el knockback aquí arriba del todo hasta aquí en plan de par para estamparlo pues y luego el resto pues que se apañen que se apañen y que peguen donde quieran más o menos vamos a limpiar casi todo estamos también de atrás estos aguantan bastante queda uno yo vale, ahora igual hemos acabado ya el tutorial con esto vamos a ir aquí y vamos a lo de Drau que es justamente aquí debajo de mi camp elegir para conseguir trajes y equipos si consigues un traje para un compañero que no tengas se unirá a tu grupo automáticamente si consigues un traje que ya tengas conseguirás un diseño unidado para upgradear el costo es disponible ahora mismo y es tu posibilidad ahora mismo de hacer un Pogona este Drau te permite continuar hasta que eliges el equipo seleccionado igual como la animación y demás un traje y armadura esto del infinito como va de garantizados como va el tema del infinito hay algún límite siempre te sale arma y personaje y tengo yo por aquí una pequeña tier list que puedo poner en pantalla ahora cuando acabe de ver la animación la pongo ¿vale? tier list de china creo que es la hay transformada bien esta me habéis dicho que te la regalan directamente esa no la quieres vale esta es el arma de te dice de quien es el arma bueno del tío este que creí vale entonces ponemos un momento en pantalla lo del tier list para que la veáis los que estéis viendo el vídeo eh que sería una cosa así arriba del todo así vale estos son los tier 0 los mejores si estos estos 5 personajes no sé cuáles están con el no ahora mismo tier 0,5 serían estos 5 de aquí esta tiene un marcador aparte no sé por qué luego tier 1 tier 1,5 y tier 2 estos básicamente son los peores entonces el que me decís es este de aquí ¿no? el de fuego esta nos la regalan así que si nos sale ese el arma vale pero queremos de esto de aquí a ser posible ¿no? y luego por aquí quizás algún pero bueno tenéis ahí la lo dejaré en el enlace el enlace de este lo dejo en la descripción del vídeo para que lo quiera ver ahora seguimos con lo nuestro vamos a hacer aquí unos cuantos re-rolls vale pues nos vamos a ver con este nos quedamos con este entonces ya y seguimos a ver le damos a confirmar y ahora anterior tenemos que recoger algo de alguna parte nos tenemos como tres multis me han dicho parece que hemos desplazado ya el correo solamente con entrar en el capítulo 1 este ya tenemos el correo y tenemos aquí pues bastantes cosas para recoger recibir todo son va a ser que 10 tickets 16 2 y 1 vamos a ver que es todo lo que podemos tirar me imagino que será el draw entonces tenemos una tirada gratis aquí la tirada gratis es una en cada banner una en el que quieras parece que hay espadas de la espada de la del banner ¿no? la espada de creo que justamente es la espada que he sacado yo y luego el personaje ¿no? la skin para ella esta juré de no haberla visto en la tier list pero lo he hecho en un vistazo rápido vale, sí está en el tier 1 el tier 1.5 creo que no la veo muy para arriba obviamente tiene otro traje y luego en este son los tickets de otro tipo no son tickets de otro tipo voy a tirar aquí uno en este momento me acaba de salir algo ya me conocéis ¿no? ya me conocéis ya no vaya a salir un SR pero es que es que vaya a tirar pues si tenemos una tirada gratis en cada uno aquí es otro SR tenemos otro aquí para guilt este sería el banner general pero yo ahora mismo si quiero tirar algo 9 de evento te dan más tickets para tirar el menú de eventos está bueno y logros el evento estaba ahí arriba tenemos aquí el menú de logros podemos conseguir todo ¿no? vamos a obtener todos dan puntos de logros vale el menú de eventos aquí pues aquí pick and mission el kill de pick and push con valores ya me tickets y bueno ya que estamos vamos a día por esto aunque no sea de lo mejor hay que gastar los tickets en algún lado ¿no? la probabilidad vamos a verla en un momento 3% de 5 estrellas es la eschenezade bueno te pensáis los del resto de personajes de 5 estrellas también vamos a tirar aquí al que sale no salió nada esta vez no sé si tienen fake out o no pero diría que no rapidito así que tienen fake out vale cuidado porque el último transformarse nos da otra vale vale y le damos otra aquí uff eso va a compensar la de antes uno ha hecho fake out a 4 no está fake out a 4 los draw points cuántos necesitas son 200 para sacar al personal de momento de momento tampoco voy a tirar más ya iré bien donde tiro pero me voy a conformar con lo que me ha salido me ha salido esta va a ser Alec va a ser arma de esta así que de momento te estoy dando vale pero en el momento de que acabas de hacer tu reroll aquí que no te hagas demasiado después de lo infinito es como 2 minutos más y llegas a poder tirar todo esto ya entonces pues tendrías que ir a al menú de opciones desloguear y volver a hacer el reroll os he ayudado más de lo normal pero lo podéis hacer si queréis bueno os dejaré lo de la tier list en la descripción del vídeo y si os ha gustado el vídeo sabéis dale like al vídeo suscribiros al canal para ver más vídeos de este otro juego gacha que ponemos aquí y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter mi Discord y mi canal donde subo los directores de Twitch a Youtube hasta aquí este vídeo y nos vemos el próximo vídeo adiós